La Unión Estepona Club de Fútbol ha incorporado a su plantilla a dos nuevos jugadores. Uno, el argentino Pibes, delantero centro de 25 años, procedente de la Unión Deportiva Marbella, que ha jugado en el palo Alcalá y Balomperi Calinense. Otro, Manolo Cano, sevillano procedente del Marinaleda, que juega en la posición de lateral derecho y jugó anteriormente en el Lucena y ha realizado algunas pretemporadas con el Estepona sin llegar a cuajar su fichaje anteriormente. La plantilla se está completando con rapidez durante esta pretemporada y ya están confirmadas las renovaciones de los porteros Adán y Lolo Soler, los defensa Abel y Cuesta y del centrocampista Urdín, y las incorporaciones de otros tres jugadores, el Esteponello y defensa central Samu, de 22 años, procedente del Albacete Balompiebe, Jean Guerrit, medio centro y José María Isaac, lateral izquierdo, ambos del Marbella. En cuanto al cuadro técnico, el gaditano Raúl Roca será el preparador físico y conoce bien al entrenador Jaime Molina y a su ayudante Loren, pues trabajó con ellos en los barrios y el villanovense. ¡Gracias!